Un automóvil Ups Mamá ¿Me podrías traer una toalla por favor? Gracias mamá No hay algo sobre él, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se acuerdan que les comenté que tengo un hermano que se llama Juan Carlos que vive en Santiago? Bueno, mi hermano Juan Carlos es el director de la Escuela de Garzones de Chile. Y viaja por todo Chile, incluso ha ido hasta Isla de Pascua para hacer sus cursos de garzones y aparte de coctelería. En resumen, eso es lo que estamos haciendo aquí. En este momento nos dirigimos hacia la ciudad hermosa de Osorno. Si las cosas resultan bien, el día viernes, es decir, mañana, porque ya son las 2 días de la mañana, nos vamos a ir a hacer estos mismos cursos hacia la ciudad de Puerto Montt. Creo que ese grupo pidió bastante entretenido de viaje, así que si me disculpan, ahora voy a dormir, que quedan como 6 horas de viaje. Good night. ¡Suscríbete! 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 Llegamos. En este momento nos encontramos ya en el Hotel Rukaitwe, que es donde se van a realizar los cursos. Son recién las 8 o 10 de la mañana, así que todavía nos quedan un par de horas para poder empezar. El viaje estuvo bastante bueno, pero aún así, tengo mucha hambre. Nos vamos a desayunar y volvemos. qué es lo que vamos a hacer creo que la actividad de hoy tiene que explicársela mi hermano bueno aquí estamos hoy día nos tocó visitar la hermosa ciudad de Osorno y mañana vamos a estar en Puerto Montt realizando al fin nuestros cursos de garzón y coctelería recorremos todo Chile nos encanta hacer este trabajo siempre estamos en contacto con personas muy agradables que quieren hacer de este oficio algo mucho mejor nuestro curso principalmente ese es el objetivo ayudar a profesionalizar todo lo que es el servicio de garzones en un restaurante ya que producto de la pandemia ha quedado muy botado ha quedado muy atrás los garzones son los que más han sufrido en esta etapa que nos tocó vivir y aquí estamos nosotros para ayudar a levantar el rubro para enseñarles para darles técnica para entregarles apoyo y a través de garzones de Chile poder llegar a todos los rincones de nuestro país ofreciendo todos nuestros conocimientos para que el rubro gasto y concierto esté bien preparado para enfrentar todo lo que se viene más adelante ahora viene al supermercado a comprar un par de cosas que faltan en específico vino porque si una de las enseñanzas aquí del curso es el vino mil felicitaciones a la señora Sandra una cajera super simpática el curso de garzones acaba de terminar así que ahora preparamos las cosas para el curso de y 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